La suerte de volver a trabajar con Oscar en el Cantando, como jurado, nos divertimos muchísimos. Nos peleamos también. Muchísimos, sí, nos peleamos un poco, pero es re divertido para trabajar, Oscar. Pero en los cortes siempre me decían, ahora te lo quiero contar a vos, no puedo decir nada porque yo a casa y Patricia y Martita me cagan a pedos todo el tiempo. No digas esto, no hagas aquello. ¿Qué le decían? Yo le decía, sé libros, Oscar, no estés todo el tiempo pensando en tus mujeres. No, mira, cuando se peleó con Alexander, a mí me encantaba el personaje de Alexander, me encantaba. Es más, me llamaron para cantar con él y me hubiera encantado aceptar, pero yo estaba en Masterchef, no me dejaron ir. ¿Qué te gustó de Alexander? Y después se peleó con Alexander, que era mi candidato, entonces yo lo llamé y le decía, pero ¿por qué por Alexander? Que cantaba bien, ¿viste? Que cantaba bien. Sí, mostró que sabía hacer algo. Canta re lindo y tiene una linda actitud. Por lo menos a este no hay que arreglarlo mucho en el estudio. Claro. Mínimamente. Pero viste que Oscar es en mecha corta y nosotras, Marta y yo, andamos parándolo a cada rato. Hay que frenarlo. Y cuando viste la pelea con Karina, porque ahí sufrían los dos, sufría Oscar, sufría Karina. Sufríamos todos. Sí, no, tampoco. Bueno, a mí no me gustan las peleas, chicos, pero igualmente Oscar tiene mucha experiencia, mucha experiencia. Y entonces, Cari, por ahí le daba alguna recomendación, que Oscar decía, pero esta nena me viene a dar esa recomendación a mí cuando ya, claro, cuando ya hace 50 años que estoy haciéndolo. Claro. Viste, claro. Entonces, Oscar lo que me decía siempre es, bueno, no se inventó la música cuando salió Karina a cantar, cuando yo le decía, para con Karina. Viste, pero bueno, no sé, yo con Karina me llevo bien. Después terminaron bien, sí, igualmente. Pato, contanos un poco de vos, ¿dónde estás cantando?